En este vídeo seguimos con la introducción a C Sharp en Unity y de nuevo, al igual que en el vídeo anterior, seguimos con los eventos, en este caso con los eventos de teclado. Entonces veremos en primer lugar cuáles son los métodos más comunes para detectar eventos de teclado en Unity, veremos también cómo crear eventos de teclado personalizados, ejemplos también de asociación de eventos a combinaciones de teclas y en último lugar veremos dos ejemplos muy típicos y muy frecuentes cuando desarrollamos juegos en Unity. Primero veremos un script que nos permitirá mover un GameObject a través de las flechas del teclado y luego un último ejemplo con un script que permite a la cámara seguir a un GameObject en todo momento. En Unity para manejar estos eventos vamos a utilizar la clase Input y dentro de esa clase los métodos más comunes son en primer lugar el GetKeyDown que recibe como parámetro un KeyCode. Este evento se activa en el momento exacto en que se presione una tecla, la tecla asociada al KeyCode que hemos recibido como parámetro. Luego tendríamos el GetKey que de nuevo recibe un KeyCode como parámetro y se activa mientras se mantiene presionada la tecla. Es muy útil como veremos luego para mover por ejemplo un personaje ya que no tienes que estar pulsando constantemente la tecla, simplemente la pulsamos y la mantenemos. Y luego también tendríamos el GetKeyUp el cual se activa en el momento exacto en el cual liberamos una tecla, la tecla asociada de nuevo al KeyCode que recibimos como parámetro. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. Tenemos un update con tres ifs. En el primero de ellos comprobamos si se ha presionado la tecla espacio. Entonces Input, GetKeyDown y le pasamos como parámetro el KeyCode de la tecla espacio. Aquí en esta clase tenemos variables estáticas correspondientes a cada una de las letras o teclas especiales. En este caso pues estamos comprobando si se ha pulsado la tecla espacio. Si lo hemos hecho, por consola se mostrará tecla espacio presionada. Luego en el caso debajo tendríamos Input, GetKey, KeyCode.a. Estamos comprobando si se ha mantenido pulsada la tecla A. Si mantenemos pulsada la tecla A, se mostrará por consola tecla A mantenida. Y finalmente tenemos un último if con el GetKeyUp, el cual recibe como parámetro el KeyCode con la S. Entonces este evento se desencadenará siempre y cuando hayamos pulsado la S y la soltemos. Entonces cuando soltemos la S es cuando se mostrará por consola tecla S liberada. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva para ver ahora eventos de teclado personalizados. Estos los podemos programar para que se disparen en función de ciertas combinaciones de teclas o estados del juego. Esto es muy útil si queremos que múltiples sistemas respondan a una misma entrada. Aquí por ejemplo arriba tenemos una clase llamada Control Jugador. Al igual que vimos en el vídeo anterior, creamos un delegado. Este delegado es de tipo void y no recibe nada. Entonces a continuación creamos dos eventos. Ambos hacen uso del tipo de delegado que hemos creado antes. En este caso evento teclado. Un evento se llama al saltar y otro al agachar. Entonces estamos creando dos eventos que utilizan el delegado que hemos creado al principio. Y luego dentro de esta misma clase, en el update, tenemos dos ifs. Entonces siempre y cuando hayamos pulsado la tecla espacio, lo que hacemos es publicar el evento al saltar. Entonces siempre y cuando haya algún suscriptor, se invocará el método al saltar. Entonces aquellos objetos que estén suscritos a este evento sabrán pues que se ha pulsado la tecla espacio y a partir de ahí podremos tener un método cuando el personaje haya saltado. Mientras que luego bajo tendríamos un if adicional que comprueba si hemos pulsado la tecla control izquierda. Entonces siempre que pulsemos esa tecla, se publicará el evento al agachar. Entonces es una forma de indicar a los suscriptores que el jugador debe agacharse. Entonces podríamos tener un suscriptor que detecte que se ha agachado y realmente haga que el personaje se agache. Aquí abajo pues tendríamos un ejemplo sencillo simplemente mostrando mensajes por consola. Para ello creamos una clase ejemplo suscriptor la cual en el onenable se suscribe a los dos eventos de la clase control jugador. Tanto al evento al saltar como al evento al agachar. Al hacer el más igual, el método saltar deberá tener la misma firma que el delegado que tenemos aquí arriba. En ambos casos el delegado es el mismo en los dos eventos. Es de tipo void y no recibe nada. Por lo tanto saltar, el método que tenemos aquí, sea de tipo void y no recibe nada. Lo mismo sucede con el método de agachar. Es de tipo void y no recibe nada. Entonces siempre y cuando esté habilitado el game object con este script asociado se suscribirá a los dos eventos. Mientras que si es deshabilitado se desuscribe a esos dos eventos. Entonces aquí lo que sucederá es que siempre y cuando pulsemos en la tecla espacio, como tenemos aquí un suscriptor a ese evento, al pulsar la tecla espacio se mostraba por consola jugador asaltado. Mientras que siempre que pulsemos la tecla control izquierda, como se publicará el evento al agachar, se notificará a todos los suscriptores que se hayan suscrito a este evento al agachar. Como aquí de nuevo teníamos una clase que se suscribe a ese evento, cuando pulsemos en la tecla control izquierda se mostrará por consola el código asociado al método que hemos suscrito a este evento. En este caso agachar. Mostrando por consola, jugador se ha agachado. Y bien, pasemos ahora a ver ejemplos de combinaciones de teclas. Para hacerlo debemos utilizar el método input get key, ya que si queremos detectar que ambas teclas están pulsadas al mismo tiempo, pues deben ser mantenidas. Por ello en el primer IF comprobaremos si se ha pulsado la tecla A y la D al mismo tiempo. Importante aquí siempre poner una AND. En el segundo caso podemos comprobar que se han pulsado más de dos teclas al mismo tiempo. En este caso comprobaremos si se ha pulsado la A, la S y la D al mismo tiempo. Y finalmente aquí tendríamos un ejemplo donde combinamos una tecla especial con la letra S. Siempre y cuando pulsemos la tecla control izquierda y la S al mismo tiempo, se mostraba por consola guardando el juego y los tres puntos. Y bien, pasemos ahora a ver este script que nos permitirá mover un GameObject sobre los ejes X y Z con las flechas del teclado. Primero que nada declaramos un float velocidad, que será la velocidad a la cual se moverá ese GameObject. Y luego en el update vamos a crear dos float, desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Ambos los vamos a poner a cero en cada frame. Y luego ya tenemos cuatro IFs, donde comprobaremos si hemos pulsado la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Siempre y cuando pulsemos una de esas cuatro teclas, lo que haremos es establecer o desplazamiento vertical, a uno o menos uno, o desplazamiento horizontal a menos uno o uno. Si pulsamos la tecla hacia arriba, lo que vamos a conseguir es aumentar el valor en el eje Z. Mientras que si la pulsamos hacia abajo, vamos a disminuir el valor en el eje Z. Mientras que las flechas izquierda y derecha lo moverán en el eje X. Si pulsamos en la flecha izquierda, pues iremos hacia la izquierda. Si pulsamos en la derecha, iremos hacia la derecha. Entonces una vez terminan los IFs, calcularemos el vector de desplazamiento. Y para ello creamos un vector 3, utilizando para el eje X desplazamiento horizontal. El eje Y siempre será cero, es decir, no se moverá en el eje Y. Y luego, en el último lugar, sobre el eje Z, establecemos el valor desplazamiento vertical. Aquí lo que sucede es que, como siempre se pone a cero de inicio, si no hemos pulsado ninguna tecla, el GameObject no se moverá. Sin embargo, si hemos pulsado alguna de estas cuatro teclas, se calculará el vector de desplazamiento y luego moveremos el GameObject. Y aquí, importante, lo vamos a desplazar, pero teniendo en cuenta la velocidad y TimeDeltaTime, para que la velocidad, como ya hemos explicado muchas veces, sea constante y se mueva a cinco unidades por segundo. Si aquí tuviéramos un 10, se movería a 10 unidades por segundo. Si tuviéramos un 100, a 100 unidades por segundo. Entonces, con esto tendríamos programado el movimiento del GameObject, pero además vamos a crear un script adicional para que la cámara siga al GameObject, ya que si nos movemos mucho, pues al final no lo vamos a ver en la vista de juego. Y bien, aquí tendríamos el ejemplo de script que permite a la cámara seguir un GameObject en todo momento. Primero que nada, definimos el Transform objetivo. Entonces, aquí en el inspector deberemos asociar algún GameObject al cual deberá seguir la cámara. En nuestro caso, aquí asociaremos un cubo. Luego tendremos la distancia entre la cámara y ese objetivo y finalmente un Offset. Esto es un espacio adicional que podremos incluir para colocar la cámara en la posición que queramos. Entonces, siempre estará a esta distancia y luego ya se sumará o se restará el Offset, dependiendo de si los valores son positivos o negativos. Y luego, a continuación, esto es tan sencillo como en el Update, comprobar primero que nada si ese GameObject no es nulo, ya que debe existir un GameObject al cual debemos seguir. Entonces, si no lo es, ya establecemos esa nueva posición. A Transform Position le asignamos la posición del objetivo restándole Objetivo.Forward multiplicado por la distancia. Y luego ya le sumaremos el Offset. Pero aquí realmente lo importante es este primer cálculo con la resta. Este objetivo.Forward multiplicado por la distancia lo que hace es multiplicar el vector frontal por la distancia que se quiere mantener entre la cámara y el objetivo. Esto crea un nuevo vector que apunta en la misma dirección que el frente del objetivo, pero con una longitud igual a la distancia específica. Entonces, si el objetivo mira hacia el norte, este vector apuntará hacia el sur, exactamente en la dirección opuesta, lo que significa que la cámara siempre se va a situar detrás del objetivo. Entonces, luego, al hacer la resta entre la posición actual del objetivo, lo que vamos a conseguir es estar detrás del objetivo a la distancia especificada. Sin embargo, luego, como tenemos la suma del Offset, podrá estar a más o menos distancia, ya que añadiremos o restaremos en base a los valores del vector 3 Offset. Y bien, para finalizar, vamos a ver este ejemplo dentro de Unity. Para ello he creado una escena que se llama Eventos y dentro tengo la cámara y la luz. A la cámara le he asociado ya el script Seguimiento Cámara, al cual le debo asociar un transform aquí al objetivo. He puesto la distancia 5 y el Offset con x0 y 3 y z menos 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un cubo, el cual será el que moveremos. Lo vamos a restablecer a las coordenadas 0, 0, 0 y le vamos a añadir el componente, el script Mover con Flechas, que es el que hemos visto antes. Lo arrastraremos. La velocidad en principio está a 5 y además le vamos a poner el material este que tenemos en rojo para poder diferenciarlo bien. Ahora, a continuación, a la Main Cámara le vamos a arrastrar el cubo aquí al objetivo, de modo que la cámara seguirá al cubo. Sin embargo, si ahora lo ejecutamos, al moverlo, en la vista de juego no se aprecia. Si os fijáis en la vista de escena, sí que lo estoy moviendo en los ejes x y z. En horizontal tenemos el eje x y en vertical el eje z, que son los dos ejes sobre los cuales lo voy a mover y se está moviendo. Sin embargo, aquí en la vista de juego no se ve porque no tengo ninguna referencia sobre la cual detectar ese movimiento. Entonces, para ello, vamos a crear un GameObject nuevo, un plano. Lo vamos a resetear también en la posición 0, 0, 0 y le vamos a poner la escala en el eje x a 10 y la escala en el eje z también a 10. Y además, para que el cubo no salga así, medio cortado, como ya explicamos, el centro del cubo está en la 0, 0, 0. Como el cubo tiene escala 1, 1, 1, 1, si lo quiero ver para que el límite inferior esté en la posición 0, pues lo que debo hacer es el cubo subirlo en el eje y pues 0,5. Sin embargo, así todavía no se va a apreciar bien. Entonces, lo que haré será crear un nuevo material, create material y le llamaré, por ejemplo, suelo. Voy a llamar también suelo al GameObject. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, al suelo le vamos a arrastrar este material y ahora lo vamos a modificar para añadirle una textura. Aquí, si hacemos clic en albedo, podemos seleccionar las texturas que tenemos por defecto. Por ejemplo, vamos a poner esta de los cuadrados, el default checker grill y además aquí en el tiling le vamos a indicar 10, 10. Con esto lo que conseguimos es que la textura se repita 10 veces en el eje x y 10 veces en el eje y. Con ello conseguimos tener los cuadrados un poco más pequeños. Y, por ejemplo, el color se lo vamos a poner un poco más oscuro. Así en una tonalidad un poco azul. Con esto lo que vamos a conseguir es que ahora, al mover el cubo, sí que se puede observar mejor el movimiento. Entonces, ahora si lo ejecutamos con las teclas, podemos comprobar que ahora, en la vista de la izquierda de la escena se mueve sobre los ejes x y z y, aparte, también vemos el desplazamiento en la vista de juego. Si, por ejemplo, quisiéramos que fuera más rápido, pues le pondríamos aquí en velocidad, por ejemplo, 10. Y ahora cuando movamos las teclas, pues irá más rápido. Incluso si, por ejemplo, quisiéramos la cámara en otra posición, como tenemos el offset, iríamos a la main cámara y modificaríamos el valor del offset. Si bajamos la y, va hacia abajo, si la subimos va hacia arriba. La z lo que haría sería irse más atrás o más hacia adelante y la x a la izquierda o a la derecha. Te vamos a poner, por ejemplo, menos 5 y a 5. Ya cuando nos movamos, se tendrá en cuenta ese offset. Incluso podríamos rotar la cámara sobre el eje x para verlo en otra perspectiva desde un poco más arriba. Ahora podríamos ir jugando con estos valores según cómo queramos ver el movimiento del cubo o la perspectiva que queramos darle dentro de nuestro juego. Y además, existen muchas otras formas de configurar la cámara, como por ejemplo, que en todo momento esté detrás del cubo o que incluso la cámara estuviera en el centro del cubo y además girara en base a la posición del cursor. Pero bueno, ya iremos viendo cada uno de estos casos a medida que vayamos avanzando en el curso. Sin embargo, para terminar, quiero explicar un último detalle. Aquí tenemos el script que está asociado al cubo para poder moverlo. El código es exactamente el mismo que hemos visto en la diapositiva. La diferencia es que aquí he añadido un if adicional, el cual lo que hace es, en el momento que pulsemos la tecla espacio, acceder a su componente renderer, al material y al color y poner un color aleatorio. Pero además de esto, quiero que os fijéis en estos ifs. Como podéis ver, cada uno de los ifs es independiente. Por lo tanto, se podrá cumplir uno o más de uno, incluso todos. Entonces, esto lo que implica es que si, por ejemplo, estoy pulsando la tecla de flecha hacia arriba y la flecha a la izquierda al mismo tiempo, se modifican estos dos valores y con ello conseguimos que se mueva en diagonal. Si volvemos de nuevo a Unity, podemos comprobar que vamos de derecha a izquierda, arriba y hacia abajo. Pero si además pulso, por ejemplo, arriba, derecha al mismo tiempo, se mueve en diagonal. O bajo a la derecha, lo mismo. Puedo moverlo en cualquiera de esas diagonales, ya que los ifs son independientes. Sin embargo, si, por ejemplo, lo que hago es anidar los ifs, poniendo aquí un else if, aquí otro else if y aquí otro, esto lo que implica es que únicamente se va a cumplir uno de los ifs. Por lo tanto, ahora ya no podremos verlo en diagonal. Entonces, dependiendo de cómo queremos que funcione nuestro juego, deberíamos tener en cuenta estos detalles. Ahora lo que sucede es que si pulso, por ejemplo, la tecla arriba y la tecla izquierda al mismo tiempo, se comprueban en orden en cada frame. Por lo tanto, siempre tendrá prioridad la flecha hacia arriba. Incluso si pulsara las cuatro teclas al mismo tiempo, iría hacia arriba. Si, por ejemplo, estoy pulsando la tecla hacia la izquierda, mantengo pulsado y luego pulso la tecla hacia abajo, pasará a moverse hacia abajo. Del mismo modo, si mantengo pulsada la tecla derecha y al mismo tiempo luego pulso izquierda, pasará a moverse hacia la izquierda, porque el primer if que se cumple es este. De hecho, si lo guardamos y volvemos a Unity, ahora de ejecutarlo de nuevo, mantengo a la derecha y ahora pulso a la izquierda, teniendo la tecla izquierda y la tecla derecha pulsadas al mismo tiempo. Sin embargo, se va hacia la izquierda, porque el if está antes. Del mismo modo, si tiro hacia abajo y luego hacia la derecha, no va a la derecha, porque tiene más prioridad el if de la tecla hacia abajo. En cambio, si tiro hacia abajo y luego hacia arriba, se irá hacia arriba, porque es el primer if. Si pulso espacio, cambia de color. Y puedo cambiar de color a medida que me estoy moviendo, ya que son ifs independientes.